Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro querido Museo de la Mujer, desde donde su creadora, fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les manda un afectuoso saludo a todos ustedes. Bueno, pues hoy tenemos el agrado de tener con nosotros y con el público en general a dos distinguidos invitados para platicar, pues de una mujer excepcional, inteligente, creativa, creadora, verdadera, congruente, además de feminista, ecologista, quien incursionó en casi todas las facetas del arte y convivió con la mayoría, con muchos de los grandes exponentes a nivel mundial. Además, un dato importante para el Museo de la Mujer, como les digo, es que era feminista, siempre estuvo muy preocupada, ella decía que la igualdad entre el hombre y la mujer lo daba por un hecho, además siempre estuvo muy consciente de la condición de la mujer, sobre todo de las mujeres mexicanas. Ayer, hace 121 años, nació y en mayo próximo se cumplirán 10 años de su partida. Como saben, me estoy refiriendo a Leonora Carrington. Y bueno, como ustedes, muchos de ustedes saben, el Museo de la Mujer es un espacio de difusión de una cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, que esperemos que sea ya muy pronto, pues los invitamos a República de Bolivia número 17 en el centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, pues ya saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, como es en Facebook, que es Museo de la Mujer, en Twitter es arroba Museo de la Mujer, y bueno, nuestra página web, que es museodelamujer.org.mx. Y me voy a presentar, me voy a permitir presentar a nuestros invitados. Espero que ya haya llegado nuestro otro invitado, porque había tenido problemas ahorita técnicos, pero bueno, les voy a platicar. El maestro Pablo Weiss Carrington es un artista plástico muy completo. Es dibujante, acuarelista, pintor y escultor. Tiene obra en México, en Estados Unidos y en diversos países del mundo. A los 14 años tuvo su primera exposición de dibujos, y en 1969 se publicaron varios de ellos en la revista Reilete, así como en la revista cultural de la UNAM. Y de ahí a la fecha ha tenido múltiples e importantes exhibiciones. Su pasión por el dibujo lo acompañó desde que tiene memoria, porque estuvo siempre rodeado de las imágenes producidas por los pinceles mágicos de su madre. Y es que Pablo es hijo del famoso fotógrafo húngaro, Emmerich Weiss, chiqui, que le decían, y de la famosa pintora surrealista británica de renombre mundial, Leonora Carrington, de quien hoy vamos a charlar. Bueno, ya Pablo nos platicará cómo sus padres se rodearon de otros artistas europeos, que también eran refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el maestro Weiss nació en México y vivió sus primeros 25 años aquí, y desde 1992 es residente de la ciudad de Richmond, en Virginia, en Estados Unidos, desde donde hoy nos acompaña, y que espero que haya resuelto su problema técnico. Así que bueno, le damos las gracias por estar aquí. Y también agradezco a mi queridísimo amigo, el maestro Guillermo Salceda, quien además, como les digo, de ser amigo de casi toda la vida, es promotor de la cultura del arte en todas sus facetas. Igual promueve artistas plásticos, que músicos, bailarines, actores, actrices. Bueno, el maestro Guillermo Salceda representó al pintor y muralista nuestro querido Raúl Anguiano hasta su muerte. Y bueno, gracias a Memo, gracias al maestro Salceda, se realizó el Museo Raúl Anguiano en Guadalajara, en Jalisco. Él ha llevado el arte de México a diversas sedes diplomáticas de nuestro país, como al Consulado de México en Shanghái, China, y desde hace varios años se ha dedicado a llevar el museo a la gente, en vez de la gente al museo, colocando obras de diferentes artistas como Leonardo Nierman, precisamente Leonora Carrington, José Zacal y muchos otros, en plazas, jardines y ciudades tanto de México como del extranjero. Y bueno, lo más importante de hoy es que él fue el enlace para contactar al maestro Weiss. Muchísimas gracias, mi querido Memo. Y bueno, le voy a ceder la palabra al maestro Guillermo Salceda para que él nos haga una introducción. Adelante, mi querido. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Museo de la Mujer y mi agradecimiento a mi queridísima amiga Glenda Hecher por permitirnos o darnos la oportunidad pues de hablar de lo que más nos gusta, que es del arte y los artistas. Aprovechando que ahorita no nos escucha, ojalá nos pueda escuchar Pablo. Pero mira, te quiero hacer una confesión de tipo personal. La obra de arte que yo más estimado de Leonora Carrington ha sido su hijo Pablo. Y te voy a contar por qué. Mira, no es una adulación, es una descripción. Mira, Pablo, además de ser un maravilloso ser humano, es un grandioso médico patólogo con una trayectoria en los Estados Unidos en su profesión increíble. Bueno, pero como tú lo dijiste, cuando él tenía cinco o seis años, él apoyaba su cabecita en la mesa donde estaba trabajando su mamá y la veía dibujar. Leonora, ¿sabes qué? Era a mi diestra. Ella dibujaba con ambas manos al mismo tiempo. A mí me encantaba porque ponía mi nombre, Guillermo, de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha con ambas manos. O sea, era para mí magia pura. Bueno, pero Pablo no nada más es un ser maravilloso, no nada más es un médico maravilloso, sino que además heredó de su madre la vocación y la afición por la pintura, la escultura. Y también tiene cosas preciosas. Te puedo contar que mientras yo charlaba con él en la casa de Chihuahua, era capaz de hacer veinte acuarelas en el tiempo que estábamos charlando. Luego dejaba eso y tomaba trozos de parafina y me hacía unas esculturitas maravillosas que luego realizamos en plata. Pero yo te voy a decir cuál es lo que yo más admiro de Pablo. Y lo que yo más admiro de Pablo es su enorme generosidad. Y te voy a decir por qué. A la muerte de Eleonora, Pablo pudiera ser un hombre muy rico porque heredó las obras, esculturas y demás de su mamá. Sin embargo, Pablo ha donado absolutamente toda su herencia para seguir engrandeciendo la figura de su mamá. Gracias a Pablo, y también debo agradecer aquí públicamente a Fermín Llamazares, pero gracias a Pablo se creó el museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Luego ustedes nos van a hacer favor de mostrar unas imágenes del museo que les agradecemos. Poquito después, poco después, se inauguró el museo Leonora Carrington en Xilitla porque un gran amigo de Eleonora que se llamaba Edward James fue el creador de Xilitla y posteriormente, con Fermín también, se realizó el museo en Xilitla. Pero el día de ayer se inauguró la casa Museo Leonora Carrington donde Leonora vivió por 60 años junto con Pablo y casa que también fue una donación o realización de Pablo. Entonces tú dime si tengo razón o no en que Pablo hay que reconocerle esa labor. Luego, obviamente no ha habido, no hubo gente más cercana a Leonora que Pablo su hijo. Convivieron toda la vida, ella lo educó, salían a pasear. Bueno, Leonora tuvo, como tú lo dijiste en la presentación, amigos tan importantes como Remedios Varo, por ejemplo, que fueron grandes amigas y medio vecinas porque Remedios vivía en la calle Tabasco, Leonardo en la calle Chihuahua y eran muy cercanas. Lamentablemente, Remedios falleció joven, pero ambas tenían lo mismo en la cabeza, pensaban igual. Entonces, a Pablo le tocó siempre estar cerca de gente fantástica. Y te voy a contar un detalle que quizá poca gente sabe de el feminismo de Leonora. Te voy a contar una anécdota. Un día estaba comiendo el maestro, amigo mío y queridísimo, el maestro Pedro Frideberg. Estaba comiendo en casa de Leonora. Y de repente, Pedro, que es muy especial, hizo un comentario machista. Entonces, Leonora se levantó y le dijo, Pedro, ¿serías tan amable de acompañarme? Sí, sí, maestra, como no, con mucho gusto. ¿A dónde? A la puerta, Pedro. Le abrió la puerta y lo sacó de su casa. Bueno, eso te da una idea de que Leonora, pero era una feminista de vera. O sea, no era una mujer exagerada, sino que ella, desde toda su vida, se empoderó ella como mujer y deseó empoderar a las mujeres. Y tenía grandes amigas aquí. Y quiero que tú y Pablo y Leonora, donde estés, reciban, pues, el cariño, por ejemplo, de Silvia Sacal, que fue entrañable y querida amiga de Leonora. Memo, podemos ir pasando la proyección del museo, de los últimos museos, del Museo de San Luis Potosí, en lo que entra, Pablo, porque realmente no debe de tardar. Y si tú nos quieres ir haciendo comentarios con relación a la presentación, sería muy bueno. Maravilloso. La primera imagen, pues, es el Museo Leonardo Cárdenas de San Luis Potosí, que créanme que es grandioso. Si no lo han visitado, no se lo pierdan. Es una maravilla el edificio que se dio el gobierno de San Luis Potosí. Y aquí recalco el agradecimiento a Fermín Llamazares, que se formó el consejo, Leonora Carrington, y está a tu disposición, mi querida Glenn, el libro negro de Leonora, que recoge toda la obra escultórica de Leonora. No sé si quieren pasar a otra diapositiva. Bueno, es el museo en Xilitla, que es otra maravilla y que también es totalmente aconsejable, totalmente aconsejable el poder visitarlo. Sí, pero déjame, pero ya está. Estos seres imaginarios son una maravilla, pero es que ella, ella así era, ella tenía, estaba tan llena de cosas en su mente, en su alma, que bueno, tenía que sacarlas de alguna manera y lo increíble es que no nada más lo hacía, por ejemplo, en escultura, tenía que tener diversos discursos, diversas formas de expresión, como fue la literatura, como fue la pintura, el dibujo. Hacía escenografía para teatro. Exacto. Escribía libros. No, era una mujer genial. y ella decía, no a mí, sino en general, decía, hombre, gracias a que está, a que está, nací loca, es que yo he podido hacer todo lo que he hecho. Si yo hubiera nacido puesta o normal, seguramente no hubiera podido. Acuérdate que la definición de artista es que el artista no hace las cosas como son, sino como ella es. Y en cada obra de Leonora, ves cómo era Leonora. Eso es lo más bonito, lo interesante de su trabajo. Es que ella no, no trata de ser surrealista, ella es surrealista. Es un personaje que mientras más uno lo estudia, lo analiza, lo conoce, más que estudiarlo, lo conoce, porque ella, ella no era que intelectualizara lo que iba a hacer, le salía. Simplemente, y había que, no explicaba, no decía nada, porque no había nada que explicar. Era todo esta información que tenía, que la influía desde su nana, que le platicaba esos cuentos celtas, de gnomos, de árboles, de bosques, o sea, una, una, ella era rica en todas sus formas, en todas sus imágenes. Además, lo que decíamos de ecologista, porque iba pisando, viendo el suelo, y le decían, oye, no te vayas a caer, Leonora, porque levanta la cabeza, no, porque qué tal que hay hormigas y las piso, o no, Memo. Claro, mira, era, era una persona fantástica, le encantaba salir a pasear con su perrita, al, al Parque México, por ejemplo, que lo tenía cerca de, de su casa, y, y amaba la naturaleza, para ella, todo era producto, de la naturaleza, amaba a los animales, era una mujer de una tremenda austeridad, era una mujer muy, muy sencilla, o sea, y era una hermosa conversadora, de repente se encontraba con gente en el parque, y era amiga del que barría, y se, de tenia que hablar con él, era una persona muy especial, que muchas veces te digo no nada más, por ejemplo, ella, muchas de sus esculturas salían de sus pinturas, de sus personajes mágicos y fantásticos, de hecho así, así empiezan a ser la escultura de, de Leonora, de sus mismos cuadros, de sus mismas obras, ella, luego se reproducían, en bronce, las figuras que ella, y luego cuando, pasemos otras imágenes, se van a dar cuenta del amor terrible, que ponía por sus pies, a ser una perfeccionista, impresionante, conforme vayan avanzando las diapositivas, van a ver a Leonora trabajando, que es otra cosa fantástica, ella, para hacer las joyas, por ejemplo, le poníamos una lupa, en el taller de José y Silvia Zacal, una lupa para que pudiera, y Pablo junto con ella, mimaban los últimos detalles, y realmente era una mujer, sumamente, dedicada y enamorada, por su trabajo, y lo hacía con, un grandísimo cariño, afortunadamente, hubo la facilidad, de que quedaran, fotografías de Leonora, trabajando, pero como tú bien dijiste, hace un momento, en cada imagen de Leonora, puedes encontrar, el fondo del artista, el significado, explicar cada pieza, y Leonora es un absurdo, o sea, el arte no se explica, el arte se contempla, se ve, y el arte solo es el que te tiene que, que notizar, o sea, nadie me tiene que explicar a mí, la belleza de una rosa, o de un atardecer, o sea, es absurdo que me lo expliquen, ¿no? Entonces, la obra, tú la ves, y te inspira, o sea, te tiene que cautivar, la obra que ves, y la obra de Leonora, si la quieres interpretar, estás perdido, disfrútala, adóptala, apréciala, mira, aquí está, la inventora del atole, la inventora del atole, fíjate, qué belleza de pieza, ¿no? Este, es una, es una maravilla. Porque además, perdón que te interrumpa, mi querido Memo, pero también sabía cocinar, era increíble, y sus dibujos, eran dibujos a la línea, porque ella estudió, este, en Florencia, bueno, ella fue aristócrata, de una familia inglesa, de mucho dinero, y la querían tener, como la dama de la sociedad, se presentó ante el rey, con su mamá, y toda la cosa, y eso a ella, nunca le gustó, la meten en, perdón. En un convento de monjas, donde tú sabes, por qué odiaba a las monjas. No, dime. Por dos razones, una, primera, porque le leían la correspondencia, y eso a ella le parecía, violatorio de la vida privada. Claro. Y la segunda, es que en el comedor, las monjas, se estaban, un, diez centímetros, por encima de los demás, y eso a ella, le parecía, un insulto. Claro, claro. Pues sí, porque ella nunca fue, ni una niña, ni una jovencita convencional, o sea, pero es que ella, así era, era auténtica, ella no estaba en pose, ella, la corren de muchas escuelas, hasta que llega a Florencia, y entonces, estudia, y descubre estos museos, y descubre toda esta obra maravillosa, que hay en Florencia, que hay en Roma, y luego se va a estudiar a, a Londres, y se vuelve, impecable en su técnica, o sea, ella tiene, yo creo que de las mejores técnicas, ella, de una línea, hace el dinero, que ella decide hacer. Y, además, si eso le sumas, que luego se encuentra, con Max Ernst, con André Brecht. Uy, ya te, ya te bloqueaste con todos los surrealistas. Claro, pero se encuentra con ellos, y ahí se enriquecen unos a los otros, ¿ok? Y, y entonces, pero, perdón, pero fíjate que, que yo no sé, como que, claro, se enriquecen unos unos a los otros, pero ella, ella así es, ella yo creo que da más de lo que, de lo que recibe, les gusta, se gusta, les gusta su obra, pero ella no es que se haya, este, influenciado por la obra de los demás surrealistas, ella ya era así, ella ya lo traía. Claro, pero toma en cuenta que, cuando te reúnes con gente, que piensa como tú, y que de alguna manera siente como tú, eso ayuda, o sea, los artistas, a querer o no, y tú, tú, tú lo sabes, porque tú eres artista, siempre tomas influencia de alguien, o sea, alguien te llama la atención, y alguien dice, oye, pues yo admiro a tal o cual artista, este, si me permite hacer un comentario, una vez, el maestro Sarkal, vio una paráfrasis, de Picasso, donde Picasso, realizaba a los grandes artistas, y le encantó, y José Sarkal, realizó, su propia paráfrasis, de homenaje a los grandes artistas, y eso está lindo, eso se vale, eso, no estás copiando nada, te estás inspirando, en el trabajo de, de los demás, y eso, no solo se vale, sino que es necesario, ese es mi punto de vista, o tú dime como artista, qué piensas. No, estoy totalmente de acuerdo, además, yo quisiera hablar también de su congruencia, porque cuando, cuando, sabemos que ella vive con Mark Ernst, que se van a Francia, que viven en una granja, que están muy, pues viviendo una vida de creatividad, de una relación, muy intensa, y entonces, cuando llevan a Mark Ernst, al campo de, que se lo llevan al campo de concentración, que estalla la guerra, que todo esto, y que, critican que Leonora, se volvió loca, pero yo creo que no, yo creo que era la única congruente, porque, ella decía, que ella sentía, que lo, que, que ella era Europa, y que la estaban flagelando, la separan de, de, de Mark Ernst, se queda sola, era muy jovencita, todavía tendría 22 años, algo así, entonces, la llevan a Santander, y lo que vive allá, la meten, le dicen que está loca, porque está desquiciada, de dolor, de ver todo lo que está sucediendo, y, y de todos los atropellos, que están pasando, entonces, la meten a ese, este, manicomio, en Santander, horrible, que se llama, abajo, y que, que libro hace, que cosas vive, pero, como, resurge, bueno, es que, escapar, y, y bueno, viene a llegar a México, ¿verdad? Entonces, mira, eh, la locura, es la que te hace crear, en esta vida, o sea, un artista, que no, dicen de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, o sea, ¿por qué? Porque la locura, es la que te permite crear, o sea, eh, porque además, mira, yo he tenido aquí una, contencioso, con muchas artistas, entre, ¿qué es mejor? Si el artista, eh, que realiza el hiperrealismo, o el artista abstracto, ¿qué es más fácil? Es más fácil, copiar, la realidad, por ejemplo, eh, y entonces, ser un artista figurativo, eh, lo cual yo creo que es un alarde de técnica, pero no, no va nada de tu alma en ese trabajo, en cambio, el artista abstracto, es el que está poniendo parte de su alma, parte de, de sí mismo, en algo, que aunque trate de, de imitar la realidad, pero que lleva el sello personal del artista, y si te pones a ver, los grandes artistas en la humanidad, a excepción hecha, hombre de Leonardo da Vinci, este de Michelangelo, etcétera, que desarrollaban el figurativo de una manera grandiosa, pero luego viene y entra el artista abstracto, el artista que lo que trata es demostrar su yo interior, o sea, lo que lleva en el alma, y entonces, perdón, pero yo creo que Leonora más que abstracta es figurativa, es surrealista, o sea, ella, la evolución de su obra está dentro de su propia obra, ella vivía dentro de su propia fantasía, hombre, el, el surrealismo es tomar un elemento real, y intervenirlo, eh, de una, de una manera surreal, o sea, y si, si te pones a ver, eh, el mundo es un mundo surrealista, o sea, claro, yo, esta, esta pandemia, si a mí no me dicen que es totalmente surrealista, yo no lo entiendo. Estamos felices de que por fin ya esté nuestro queridísimo maestro Pablo Vais con nosotros, que estamos ansiosos de que nos platique qué fue, cómo fue ser hijo de, de Leonora Carrington, cómo, cómo pudo abrevar de esta mujer tan especial, o sea, eso de que les escribía los cuentos, los, los iluminaba, bueno, por favor, platíquenos de la mujer, de, de, de todo, yo no sé, como hijo, qué nos puede platicar mi querido maestro Pablo. mire, mire, como, como soy hombre, pues no puedo hablar por las mujeres, pero si pudiera hablar por las mujeres, hablaría a través de mi mamá, porque era una gran mujer, era una extraordinaria artista, para mí, la artista más importante de los pasados, 500 años, ¿verdad? Y, y este, eso lo digo con toda seriedad, ¿no? Era, era una mujer multifacética, este, pintaba, escribía, esculpía, etcétera, ¿no? Y, y los que han sido capaces de ver la obra, este, que usted ya vi que, que puso varias imágenes en la pantalla, para los que no la hayan conocido antes, pueden ver su obra, que es francamente extraordinaria, y que quiero agradecerle a usted en especial, y, y a, y a Guillermo, este, que, que, que me hayan invitado a esto, ¿no? De veras. No, al contrario, el Museo de la Mujer se siente muy contento, muy complacido por tenerlo entre nosotros, el Museo de la Mujer es una plataforma, que tenemos mucha gente que nos sigue, y que sé que están encantados de conocerlo, y encantados de, de conocer este enorme artista, ¿no? Que verdaderamente es un, una alegría tener, además a un hijo, de un artista de este tamaño, que se ha dedicado a hacer museos, para promover a su, la obra de su mamá, eso es algo, muy importante, y se lo agradecemos todo el mundo, no nada más nosotras. Le digo en tres segundos cómo fue todo, o, o si me paso un poquito, perdónenme, pero, la verdad es que, este, el primer museo, este, hubiera sido, el, la Casa Museo de la UAM, gracias a, a este, a, el, este, el, doctor, este, este, Rodríguez, que es una persona, con la cual yo tengo comunicación casi diaria, y, este, y, 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 pues, platicamos varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que él hizo, y, y lo cual le tengo que agradecer infinitamente a él, es que me, me apoyó para que se hiciera un museo de la Casa de Leonora Carrento, ¿no? Y, este, y también quiero agradecer a los que están actuando, como todo cambia, con las políticas y eso, cambiaron la dirección de, de, de la UAM, y, y ahora, este, la doctora, este, Alejandra Osorio, este, está a cargo de, 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 de todas las modificaciones que se hicieron a la Casa, y, por abrir el museo, ayer se, se abrió por primera vez, por causa de la pandemia, que ya lo soy discutiendo un poco sobre la pandemia, ¿Quién no va a hablar de la pandemia? ¿No? Es una, es una, este, es una cosa que pasó, pero yo siempre creo que pasan las cosas por algo bueno, ¿no? Dicen que no hay, no hay mal que por bien no vengan, ¿verdad? y al, y al revés, este, de, entonces, gracias a estas personas, ¿no? Este, el, el, el maestro, este, Lucino, este, González, que es, es una, este, una persona con, que es muy amiga mía ahora, este, y el, el maestro, este, doctor, este, Rodríguez, Francisco Rodríguez, que es, como le digo, tengo comunicación diaria, ¿no? Y, mucha gente me, me apoyó, ¿no? En el, el, este, el ingeniero Fermín Llamazares, este, me, me, me ayudó, se lo cuento, rapidito. Es, rapidito, tome su tiempo, estamos encantados de escucharlo. Traté, yo traté de hacer un museo, no voy a decir ni dónde, ni cuándo, pero se desplomó el proyecto, y, este, en esa, en esa temporada, este, yo tuve una exhibición en el Museo del Barro, en el Estado de México, y ahí me encontré con un personaje que parecía que estaba muy interesado en lo que estaba viendo, y era el ingeniero Fermín Llamazares, y él y yo desde, desde ese día hicimos una amistad entrañable, ¿no? Y él me ayudó a comunicarme con, este, el, el, este, gobernador de San Luis, este, y, este, con él, este, lo invité a cenar a mi casa para conocerlo, la casa de Leonora, ¿no? Porque en ese momento era, era, era casa todavía, y los invité a cenar por ahí, era, un, chubasco, pero terrible, tuvieron que, que casi usar un puente de madera para entrar a mi casa, ¿no? y este, pero vino y me dijo esto, me dijo, yo te voy a hacer un museo para la obra de tu mamá de siglo XXI, y dicho y hecho el, el, este, el, el doctor me, me hizo un museo en San Luis Potosí, que era, este, la, la antigua prisión de, de, de San Luis, y ahí está el centro cultural de San Luis Potosí, y dentro del centro está uno de los museos más extraordinarios de Leonora Carrington, que usted se puede imaginar, ahora ese, ese museo y el de, el de Gilitla, y el que se acaba de abrir la casa, este museo Leonora Carrington, en, en la colonia Roma, donde ella vivió 63 años, ahí, este, ah, mire, ahí está el, el, esa es la entrada del museo de San Luis Potosí, que era, donde estuvo preso Madero, durante la revolución, pero luego le hicieron, este, como centro cultural, y, atrás, este es de, el de Gilitla, y, este, y han hecho una, 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 este, una misión extraordinaria, ¿no? El, el doctor Carreras, gobernador de San Luis, este, me ofreció todo su apoyo, ¿no? Y tengo muchísimo que agradecerle, y eso no hubiera sido posible sin, el ingeniero Llamas Sares, que es ahora el presidente de, 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 este, de, de la fundación Leonora Carrington, este, que se llama Consejo Leonora Carrington, este, pero, a través de él se han hecho cosas maravillosas, ¿no? Porque, eh, juntos colaboramos para, este, escoger distintos lugares donde exhibir la obra de Leonora, ¿no? Y, y ya le contaré más en otra ocasión para no, este, comerme toda la obra, Ya que les hice perder tanto tiempo, pero, este, aquí se ve una, una de las esculturas de, 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 este, del Centro Cultural de San Luis Potosí, el, el Museo Leonora Carrington, que está dentro del Centro Cultural, y, ese es la, la barca de las cigüeñas, que nos ayuda a cruzar las aguas desde el mundo de ahora al mundo del futuro, ¿no? Y, y, este, es una pieza muy, muy bonita, ¿no? Y mi madre, este, con su clásica modestia, este, pues, este, dijo que no había que hacerle tanto ruido, pero yo le hago ese ruido y más todavía, ¿no? Porque era, era una pintora extraordinaria y una escultora extraordinaria, ¿no? Y se ven todas, todos, por donde tocó, eh, el arte lo convirtió en magia, ¿no? Este, y, este, digo, se considera como surrealista, pero para mí es, es una corriente que ha existido desde Jerónimo Bosch, ¿no? Una, 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 este, una posibilidad de, de plasmar en pintura lo que pasa en la imaginación, ¿no? y mi madre tuvo ese, ese, ese enorme talento, ¿no? Milenaria, ¿no? Este, no, no, este, no es posible encajonarla en un, en un cajoncito, por decirlo, que no cabe. De acuerdo. Sí, claro que no cabe. A mí me encantaría, muchas gracias, Pablo, a mí me encantaría que nos hiciera, por favor, de platicar, cómo es la niñez de, de Pablo Weiss con una madre que sé que fue muy amorosa, muy, además muy buena cocinera, muy ocurrente y tan buena, artista sobre todo, pero, pero esa, esa calidez humana, esa congruencia que yo encuentro en ella, esa forma de ver la vida, que debió haberse las transmitido a ustedes de una manera, pues, de manera natural, pero muy, muy fuertemente, muy intensamente. Yo, yo este, yo la vi como mamá, ¿no? Como, como mi, y, y la sigo adorando como mi mamá, ¿no? Haga de cuenta que está con nosotros ahorita, ¿no? En, en esta conversación, y, y este, y por eso me gusta tanto hablar sobre ella, porque, en el momento en que hablo de ella, pues, como que se materializa ella, ¿no? Y, y aparece. Ya lo creo. Y lo que dijo, mi queridísimo amigo Memo, que la mejor de sus, las mejores obras, y una de las mejores obras de Leonora Carrington, pues, es su hijo Pablo. Eso estábamos diciendo al principio. Me voy a esconder. No, yo no me merezco, este, esas bellas palabras, este, y se las agradezco a Memo, que está presente. Este, se me hace muy generoso de su parte, que lo diga. Este, y, y, pero, pero fue, fue una gran fortuna, para mí, tenerla como mamá, ¿no? Porque ella y yo nos comunicábamos de una manera muy especial, ¿no? Digo, este, a ella, este, le interesaba la ciencia, ¿no? Y yo como médico, pues, era científico también. Entonces, este, pues, yo le, le, le explicaba todas las cosas, y ella quería saber sobre física, y sobre matemáticas, y esto, y lo otro. Y yo se lo explicaba de, de una manera que ella entendía, ¿no? Y nos entendimos, este, extraordinariamente bien. Y así como ella entendió mi, mi, este, mi, mi, mi lenguaje, por así decirlo, yo entendí el de ella, ¿no? Cuando ella me, 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 este, me, me explicaba, pues, la, digamos, la matemática de la perspectiva, y las, cómo hacer los sombreados, etcétera. Entonces, si, si sé pintar fue porque ella tuvo la enorme generosidad de, 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 pues, de dármelo, ¿no? Y, y de explicar las cosas sin, sin complicaciones, sin necesidad de hacerlas más complicadas de, de lo que son. y siempre recuerdo, por ejemplo, el libro que escribió el hijo de, de Max Ernst, este, Jimmy Ernst, este, un libro en donde enseña que su padre, pues, francamente, no lo, no lo, lo absorbió como, como mi madre hizo con, con, conmigo, ¿no? Y, este, a mí, siempre tuvo esa generosidad, ¿no? Y si usted compara las, las, las dos, este, familias, pues, la familia de Jimmy Ernst, de Max Ernst, era una persona muy, este, enfocada a sí mismo, ¿no? Pero Leonora nunca fue así, ¿no? Ella, ella, este, pues, me dio, todo lo que yo preguntaba, ella me dio explicación y más, ¿no? Fue, fue, fue tan generoso con su tiempo y, y, y con su arte, ¿no? Extraordinario, este, y así pude, pues, vamos a decir, este, atreverme a hacer arte, ¿no? Ay, y además, ¿cómo? Perdón, Memo, adelante. No, querido Pablo, es que yo comenté antes de que tú llegaras, la anécdota que tú me contaste de cuando tú ponías tu cabecita en la mesa donde Leonora dibujaba, y ahí, ella te daba tus primeros lápices y, y hojas de papel para que empezaras a dibujar. Yo conté esa anécdota que tú a mí, a la vez me contaste, mi querido Pablo. Sí, eh, este, eh, así fue la anécdota, ¿no? Que, este, yo creo que la interrumpí un poco mientras pintaba, y ella, para que yo dejara de molestar, me daba unos lápices y papel. y yo, pues, este, así aprendí a dibujar también, ¿no? Claro. Y cómo combinaba ella sus tiempos, porque, eh, hizo una cantidad de obra, pero, vastísima, o sea, es que no veo uno repetidos, ni cuadros, ni esculturas, o sea, son una y otra y otra, y aquí, en México, y en Europa, y en todos lados. ella, este, en realidad, hubiera hecho el doble de las cosas que hay, este, accesibles, si no hubiera sufrido tanto, ¿no? Ella sufrió, este, y se pasaba, este, mucho tiempo en su cama, fumando, y, y, y agonizando, realmente, ¿no? Este, nunca hizo un cuadro, sin, estar absoluta, y completamente convencida, de que ese cuadro, tenía que salir a la luz, del mundo. Y, y, ¿cuántos no fueron los que destruyó, no? Digo, este, si yo hubiera sido listo, en ese momento, pues, los hubiera guardado. Pero, este, digamos, que, que haya hecho, 170 cuadros, más o menos, algo así. Vamos a decirlo así, por, por, por decir un número. Este, esos cuadros fueron exhibidos en Japón, en, en una retrospectiva, en Tokio. Y, este, ya, ya no había más, ¿no? Digo, este, la Galería de Arte Mexicana, se encargó de, 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 este, recopilar toda su obra, y mandarla a Japón prestada. Y, la gente, prestó la obra, lo cual, posiblemente, no lo, lo hubieran hecho hoy en día, ¿no? Por el, por el, 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 temor de que se lastimaran los cuadros, o algo así, ¿no? Pero, este, fue una exhibición extraordinaria, pero, no fueron más de 670 obras, ¿no? O sea, este, hay muchas obras que están saliendo ahora, y yo, este, me lavo las manos, sin decir nada, porque no quiero insultar a nadie, pero, yo veo muchas cosas que realmente, si me pongo, hay que entender que yo aprendí en el, en el estudio de mi mamá, ¿no? Como tú bien dijiste, Memo, este, y, y sé cuáles son sus trazos, y sé cuáles son sus imágenes, y ahora salen con cada, este, este, desfachatez, por así decirlo, que no son de Leonora, no son de Leonora. Pues ahí es donde entra, Pablito, ahí es donde entra, tu labor, o sea, y tu trabajo realmente es velar, por la calidad, y la, por la realidad, y la autenticidad, de la obra de Leonora, yo creo que ese es, eh, una de tus trabajos, más importantes, Pablito. mira, cada vez que me mandan una imagen, yo doy mi opinión, pero nunca digo, fue o no fue hecha por Leonora, Pablito, lo que digo es, lo reconozco como obra de mi mamá, o no lo reconozco como obra de mi mamá, ¿por qué? Porque una vez que dije, no es de mi mamá, me echaron un abogado, y me costó cuarenta mil dólares, el chiste, ¿no? Entonces, yo ya no digo eso, yo solo digo, no lo reconozco, pero hay que entender que yo no, no, yo no soy, este, neófito en esto, ¿no? Digamos, yo la vi pintar, yo la vi, puedo, puedo decir exactamente, si es una cosa que reconozco o no reconozco como la mano de ella, ¿no? Claro, yo creo que ese es el certificado de autenticidad más importante, el que realmente tú, digamos, te constara o que lo hayas visto, eso te elogia mucho, pero tú no habías entrado todavía al chat, y yo dije algo que no sé si tú escuchaste, pero quiero repetirlo. Repito, por favor. Mira, yo lo que digo es que a raíz de la muerte de Leonora, tú pudiste ser un hombre muy rico, porque heredaste la obra de tu madre. Sin embargo, Pablo, tú has donado todo lo que tu madre te dejó para enaltecer su figura, su nombre, y si eso no te honra, yo no sé qué es. O sea, es un acto de generosidad que debe de conocer la gente, que la gente tiene que saber que el contenido de los museos fue donación del doctor Pablo Valls Carrito. Eso es cierto, pero quiero agregar esto también. Antes de que ella muriera, yo le dije, déjame tu casa, porque yo quiero hacer un museo en tu honor, porque no había ni un solo museo de Leonora Carrington, cuando yo le dije esto, y ella me cedió la casa, lo cual fue una cosa que me permitió tener un lugar donde poner la obra de ella. Y sí, yo he creado cuatro series de esculturas que vienen siendo, no sé, ella hizo 40 esculturas, multiplícalo por cuatro. A mí me tocaron cuatro series, y a Velasco le tocaron cuatro, y a mi hermano le tocaron cuatro, pero al final de cuentas, yo recibí ocho en lugar de cuatro. Y esas, todo eso lo doné. Por eso hay esculturas en Jilitla, en San Luis Potosí, y ahora en la casa de este de la UAM. Pues yo lo que quería solamente era hacer un público reconocimiento, Pablo, a tu generosidad. O sea, ojo, que no cualquier hijo, porque te hablo de que los hijos, no te quiero hablar de las hijas de José Luis Cuevas, etcétera. O sea, no todos los hijos honran a sus padres de esta manera. Así es. Mira, Memo, para mí fue una promesa que yo le hice a mamá. Yo le dije, voy a hacer un museo. Y ella prendió su cigarro y me dijo, ah, sí, este va a estar en calle Cuevas y Remedios Varo. Así me dijo. Yo le dije, tú ríete todo lo que quieras, pero yo voy a hacer un museo. Y ayer fue inaugurado el museo, gracias a la UAM, que en donde cuando, cuando baje el semáforo de la pandemia, todo el mundo va a poder visitar. Todo el mundo va a visitar. Bueno, me gustaría que pusieran la proyección en la presentación que les mandamos al museo para que se vea, porque está muy bonita de la inauguración de ayer. A ver si están de acuerdo, este, mis queridos maestros, amigos. Por, por, usted manda, maestra. Pues yo digo que en lo que platicamos, seguimos platicando, se puede ver esa, esa, esta. Qué bonita está. esa es la de la UAM, muy linda. Está, hay una, te oye mal. Sí, por la música del video. Bueno, podemos quitar el, la música del video, y nada más escucharlos a ustedes, y ver la imagen, si pueden, por favor, hacerlo. Perfecto. Gracias. Ojalá. Pero está muy, muy bonito lo que han hecho ellos, eh, y de veras, hay que quitarse el sombrero, eh, lo han hecho muy bien, muy, muy bien. Es que es muy moderno, muy actual, muy cercano a la gente, a mí me encantó, porque, pues, te da la impresión cuando te sorprendes con una escultura de, de Leonora, que te da la bienvenida, y, y se mueve de palmist, eh, es impresionante, y en los edificios, las imágenes de Leonora, también es, es, un bonito detalle, y cómo te va llevando todo eso, hacia la casa de Chihuahua, 194, donde Pablo, te consta que tú y yo pasamos momentos encantadores. Absolutamente, y, y este, digo, pero no podía ser mi casa, ¿me entiendes? eso tenía que ser un museo, y yo le pido los, la, las esculturas que estaban dentro, más los enseres, ¿no? Este, y, y, y estoy tratando de que tengan un, un museo, en lugar de una, un cascarón, ¿no? como muchas de las casas que, que, que hay, que, que distintas universidades tienen, ¿no? Pues, yo por eso decía que tú haces bien en agradecer a la UAM, y agradecer a las gentes que participaron, yo personalmente te agradezco a ti. Y yo también. Mira, Memo, este, cuando tú tienes una, o, o, has hecho una promesa, ¿no? Entonces tienes una obligación, y, 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 y si vale algo tu, tu promesa, pues, y no la cumples, pues, no vas a ser una persona feliz, ¿no? Ahora que ya están abiertos estos museos, pues, yo estoy sumamente contento, ¿no? Y feliz de que, de que se pueda, es que, mira, yo, yo empecé con la idea cuando yo me dije a mí mismo, bueno, este, Tamayo tiene su museo, este, Cuevas tiene su museo, pero el de Leonora no hay ni un museo, ¿no? Entonces yo, pues, yo voy a, yo voy a hacer un museo, ¿no? Y eso sí tengo, te tengo, este, esta cabeza como quieras, ¿no? Te está ruda, como dices. Pues, a partir de ayer, mi querido Pablo, a partir de ayer, 6 de abril, te tienes que sentir sumamente orgulloso, tan orgulloso como yo me siento de tu amistad, Pablo. Muy mutuo, Memo, y, y este, de veras no me merezco, eh, nada, porque yo hice una promesa y, y la cumplí, y, y, y tú no le puedes prometer a una persona como Leonora Carrington algo y no cumplir. Totalmente, totalmente de acuerdo, porque además viene y te jala las patas, o sea, que cuidado, eh. Oigan, tengo muchos comentarios. Ella, nunca fue disciplinaria, ella, eh, nunca, ni ella ni mi papá pusieron una mano sobre mí, nunca. No, qué bueno. Bueno, es que eras un pan de Dios, mi querido, Pablito. No, no, qué pan de Dios, yo, diablo, pero encarnado, ¿no? Este, entonces, este, pues, me, este, afortunadamente me tocaron dos papás maravillosos, ¿no? Mi papá y una mamá extraordinarios. Este, y, y este, pues, eventualmente espero ser un, más o menos razonable, ¿no? Pablito, eh, mira, y ya antes de dar paso a las preguntas y demás, que hay muchas, nada más cuéntame la relación de tu madre con sus amigas, porque ella era muy amiga de Katy Horna, de, de Remedios Varo. Cuéntame de sus amigas. Mira, que, eh, Katy Horna vivía, bueno, llega, llega el, hace cuenta, llega un barco desde Nueva York y aterriza en, en este, en Veracruz, pues, ahí aterrizaron varios surrealistas, ¿no? Mi madre se vino en coche, ella estaba en ese momento casada con Leduc. Sí. Y se vinieron en carro, parte del, del cuerpo diplomático de México. Sí. saliendo, saliendo de Nueva York y, y este, y, y así llegó a México, ¿no? Entonces, pero en el barco del Sherpa Pinto llegaron Remedios Varo, llegó mi papá, llegaron varias personas que venían huyendo de las atrocidades de los alemanes, ¿no? Sí. Y del franco. Entonces, este, llegaron y, y, y siguieron ese núcleo, ¿no? Entonces, este, no sé, no sé cómo fue esto, ¿eh? Pero te lo voy a inventar. Pero, primero, importante, primero vino Katy a la, a la colonia Roma, a la calle Tabasco 198, y, 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 y luego Remedios, ahí en, en la calle Frontera y Álvaro Obregón, y luego llegaron, este, mi papá y mamá a la colonia Roma. Primero a un departamento que estaba en la esquina de Álvaro Obregón y, y Tonalá, y luego, este, pues, cada quien tenía que tener su estudio, pues, en ese departamento no había lugar, pero, pues, ni para un ropero, ¿no? Pero entonces, se movieron y mi padre pudo tener su cuarto oscuro, y especialmente mi mamá tuvo su estudio, cosa que fue maravilloso, ¿no? Ella, toda la obra que creó, excepto contadas obras así en mis diez dedos, fueron hechas en esa casa, que, que se presentó ayer. Y este, y, y, pues, había, solo que salirse por la puerta de, de, de la calle Chihuahua, darse una vueltecita por la calle Monterrey, cruzar Álvaro Obregón, y a una cuadra estaba la calle de Tabasco, donde Katy Orna y José Orna, y, y, eventualmente Nora Orna vivían ahí. Sí, sí. Entonces, ella iba a casa de Katy, y se echaban un cigarro y demás, y, 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 y cotorreaban, ¿me entiendes? como, como, como cotorritas. Sí. Y fumaban. Y luego decían, ah, bueno, vamos a ver a Remedios. Y entonces, se iban caminando por Álvaro Obregón, hasta la frontera. Y ahí estaba Remedios Varo, en un, en un momento hasta el último piso. Sí. Y entonces se iban allá, se fumaban otros dos cigarros, y luego decían, ah, bueno, vamos a regresarnos a, a la casa de Leonora. ¿Verdad? Y caminaban hasta la calle Chihuahua, ¿no? Pues imagínate, eso era todos los días. Yo no sé. Qué maravilla. Oye. Maestra, maestra Glenda Hexhead, quedamos a tus órdenes para preguntas y respuestas. Sí, bueno, yo, primero. No, bueno, y además, antes de eso, a mí me gustaría, para que ya se puedan ver las, tengamos la posibilidad de que pregunten, a mí me encantaría que las compañeras, del museo, nos pongan las fotografías de Leonora, donde trabaja ya, después de los ochenta años, haciendo unas esculturas monumentales, pequeñas, grandes, de todos tamaños, y que las está dirigiendo. Entonces, por favor, si nos hacen favor, eso creo que para todos va a ser muy interesante. Miren aquí donde está parada, en esa escalera. Aquí está viendo el cocodrilo, ¿verdad? El cocodrilo, que es una pieza, pues no pequeña, ¿no? Y ella subiéndose ahí a la escalerita esa, a la edad de plano, más de ochenta años, subiéndose a la escalera para hacer retoques. En el taller de Alejandro Velasco. Sí. Ahí es donde se hizo esa pieza. A ver, pónganos otra, por favor. Aquí está. Ah, está Alejandro Velasco, y mi mamá, este, en la parte más cercana a la cámara, y los dos en casa de Leonora, este, ajustando, este, el molde de, de plastilina para aportarlo al bronce. Ahí también. Que es una pieza maravillosa esa y es. A ver. Son piezas extraordinarias, ¿no? En donde ella está ajustando las imágenes con, con Alejandro Velasco. Y ahí está la, la pieza que sale en el video, volando. Sí, el cerdo. Este es el, y es el cochinito, ¿no? Este, que se llama Si los cerdos pudieran volar, ¿no? Imagínate qué horror. Y, y cuéntale, la gallina alcancía. Ah, eso sí. Sí, bueno, este, eh, era un como, como, este, como, cochinito. Era un cochinito. Sí. Que abría por la parte superior. Sí. Lo diseñó como si fuera un mueble, ¿no? Para guardar la ropa y eso, ¿no? Sí, 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 Era la función del cochinito, ¿no? Qué bonito. Aquí ya tenía 90 años, ¿no, Pablo? Pues tendría sus 90 años, quizá, o, tardíos, ochentas, ¿me entiende? de, este, pero trabajando, ¿no? En sus piezas. Digo, tuvimos la enorme suerte de que la, la esposa de, de Alejandro Velasco se escondía a través de la, de las columnas de la casa para tomarle fotos a mamá. Porque mi mamá de veras le horrorizaban las fotos. Sí. Le horrorizaban los fotógrafos, se casó con un fotógrafo, pero le horrorizaban las cámaras. Sí. Me consta, me consta que no le gustaban nada. Y si te veía con una cámara, te volteaba, nada más volteaba, te volteaba con una cara de cuidado. Ay, pero qué suerte que se pudieron conservar estas fotos. Sí. Porque ahí, ahí está, este, tu amigo que está hablando aquí, no deja hablar a nadie. Está parado. Y esta es, este, la inventora de la tole. Ah, sí. La vimos ya en bronce. Sí. Un poquito, sí. Y está más parada. Aquí está. Es muy bonita, el hijo de Alejandro Velasco está parado. Aquí está mi mami, este, haciendo ajustes al molde, de, de, de plastilina, ¿no? De, lo que va a ser el bronce, ¿no? El modelado. Sí. Entonces, fíjate, en esta, es increíble. Aquí tenía más de 90, Leonardo. Sí. Bueno, por ahí, ¿no? Digo, no sé exactamente qué tenía, pero ahí la ves hincada y digo, si yo hago eso, no me puedo levantar. Yo tampoco. Sí, qué bárbara. Mi vecina vino, este, y me quería ayudar para que yo me levantara porque yo me había, este, hincado y no me podía levantar. Y entonces, yo, yo diciéndole, no, 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 no se me acerque. por poder. Este, pero, pero ella hace cuenta que tenía 15 años, ¿no? Se, se levantaba, corría y, y caminaba y se echaba una cajetilla de, de, de cigarrillos diarios. Sí. Era una persona extraordinaria. Sí, 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 sí. Extraordinario. Cierto. Ahí la ves con Alejandro y uno, una de las, de las esculturas que se llama, eran tres cuculatis, una, hay otra, hay, este, atrás de Alejandro Velasco y, y una tercera, ¿no? Son tres cuculatis. Sí, yo creo que su vitalidad también era esa, su creatividad le infundía esa energía, esa pasión, porque tenía que seguir, o sea, tenía que vertir lo que traía dentro, ¿no? Era, 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 extraordinario. Bueno. De veras, como, como, como le digo, yo, yo, este, apenas me levanto en la mañana, ¿no? Yo no sé cómo le hacía ahí a los, a los 90 años, ¿no? Sí. Parada. Mira, yo, me dejan hacer un comentario, lo hice al principio de la charla, Pablo, en la cual tu madre era apasionada de lo que hacía. No es que le gustara, la apasionaba. Tú la recuerdas cómo mimaba cada una de sus piezas y lo recuerdas porque tú le ayudabas mucho en muchas piezas. O sea, que lo tienes que recordar cómo se apasionaba. al final yo le ayudé para, 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 este, pues, este, no veía bien al final y, y, y sí, yo le ayudé un poco para, para refinar algunos de los rasgos de las esculturas, pero todas esas esculturas ella hizo toda la escultura, ¿no? yo, 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 si acaso ayudé para hacer algunos, algunos rasgos y eso, pues. ¿Te acuerdas de esta foto en la calle de Chihuahua? Sí, enfrentito de la casa está la pieza. Aquí está el árbol que, que creció durante toda mi, mi niñez, era, era un trueno, ¿sabes? Los árboles que se llaman truenos. Sí, sí. Y aquí está mi mami como diciendo, ay, caray, ¿qué es lo que hice aquí? Sí, pero le, le llevaron la escultura a su casa para que la supervisara, bajó con una grúa. Sí. Creo que atrás se ve el, ay, ya me lo quitaron, creo que se veía el tráiler, ¿no? La plataforma. La plataforma del tráiler donde vino la pieza. Sí. Qué bien. No, ¿qué ejemplo? Pero la pieza es doble de tamaño de mamá. O sea, mamá le llega al ombligo, a la, 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 a la palmista que se llama, la palmista. Sí. Esta canción. No, muy, verdaderamente esto es, ha sido, está haciendo una charla muy agradable, muy bonita, y les voy a leer porque tenemos muchos comentarios, a ver, y tenemos comentarios también de, de Facebook, pero aquí de los del Zoom, de los del Zoom, bueno, dicen que están encantadas de estar aquí, qué hermosura, hubiera sido hermoso platicar con ella en persona, qué bello poder conocerla a través de, de ustedes, maravilloso mundo, dentro de la cabeza de esta gran mujer, es un placer disfrutar de su obra, aún de lejos, excelente espacio para poder rememorar a Leonora, es un placer escucharles, es muy valiosa esta charla previa, este, bueno, a lo mejor debería yo de estar diciendo los nombres, Fanny Hall dice, puede conectar su video por Zoom y, ah, bueno, era para la, cuando no podía entrar el maestro Pablo, y luego, qué privilegio, Ángeles B, me dice, poder conocerlo, este maestro Pablo Carrington, Wais, Wais Carrington, qué gusto esta conferencia, Cintia, Cintia, Claire Crudo, Memo, Glenda, abrazo, los felicito, Pablo, los felicito, un fuerte abrazo de mi parte, Silvia Zacal tenía toda la intención de asistir, manda saludos, mil gracias, Silvia, pues no, nada más dice que tenía la intención, pero no pudo, no, es que Silvia va volando en este momento a Los Ángeles, me dijo, que, que por favor, Pablo, te diera un abrazo muy cariñoso, que en cuanto se baje del avión, va a ver la, la charla, oye, antes de que se me olvide, Glenn, y quiero abusar de mi amigo Pablo, a mí me encantaría poner una exposición del maestro, no, de los dos, mira, yo puse en el Casino Español de México, puse una exposición, tanto de Pablo, como de Leonora, juntos, porque, era, era un poco el producto del ADN, o sea, que, y entonces, estos dos artistas, estos dos artistas, tú te acuerdas, Pablo, de esa, de esa exposición, te acuerdas de esa exposición, vamos a hacer algo, igual en el Museo de la Mujer, como la, claro, mi querido Memo, ya es la primera idea, que se te hace, te acuerdas, que quedamos, que vamos a hacer cosas juntos, pues, me parece, que todo mundo va a estar encantada, su, estoy segura, que su directora, la doctora Patricia Galeana, va, a estar muy feliz, de que esto lo podamos hacer, y más ahora, que ya nuestro museo, ya está por tener, bueno, ya tenemos la ampliación del museo, porque, después les voy a, a pasar a ustedes, la presentación, del, de, de lo que es nuestro museo, y de la ampliación, entonces, puede, podemos inaugurar esa ampliación, con esta exposición maravillosa, sería muy bonito. Muchas gracias, y el maestro Pablo, Vice, está de acuerdo, y ahora que no nos oye, pues, abusando de su generosidad, lo hacemos. ¿Sabes qué, Memo? Este, yo siempre, este, pues, me recargo en el hombro de Fermín, para, para lo, para, porque él, él, como presidente, de, de la, de la fundación, Leonora Carrington, de la, de la, del consejo, Leonora Carrington, es, este, tiene, pues, por lo menos, una serie, de las esculturas, entonces, hay que hablar con él, para ver si se pueden transportar, Abrito, no te preocupes, no te preocupes, yo consigo las esculturas, incluso, me encantaría exhibir la joyería, en plata, y en oro, de Leonora, o sea, en la parte de esculturas, déjaselo a tu amigo Guillermo, ¿ok? Ándale, pues, mi amor, el, el, este, el, el maestro, sacal, que más descanse, eh, que fue muy amigo nuestro, y además, hizo varias piezas, con mi madre, este, hizo joyería, con ella, entonces, este, como sabes, Memo, hay varias piezas, extraordinarias, que hicieron, este, déjame, déjame decirte, mi querido Pablo, que también, por la generosidad, de la maestra, Silvia Sacal, y su familia, yo dirijo, la fundación, José Sacal, la fundación, José Sacal, tiene en depósito, las esculturas, que hicieron, juntos, Leonora, con, la casa, estudio Sacal, con la cual, yo, no es que abuse, sé de la generosidad, de la maestra, Silvia Sacal, y yo, pongo las esculturas, y tú, me pones, tus cuadros, Pablo. Pues no se hable más del asunto, ya estando de acuerdos todos, pues ya lo programaremos, y lo planearemos, un poquito más adelante, y, estamos tomando, todos los comentarios, en Zoom, por si quieren, porque veo que Mariana Jazmín, tiene la mano levantada, pero estamos tomando todo, por, si nos puedes escribir, nos encantará, y, este, qué bueno, pues ya salió algo muy bonito de aquí, y déjenme, que les lea, algo de lo que está, de lo que hay aquí del, de, del Facebook, saludos cordiales, Berta Jiménez, Sonia Meléndez, saludos, Areli, saludos desde Guadalajara, Lucía Guzmán, saludos a todos, Claudia Rémez, saludos de la Ciudad de México, María Elena Andrade, saludos desde Mérida, Carolina Venegas, saludos desde Salamanca, y Dalia, presente, mi querida Glenda Hecher, ávida de escucharlos, Arumi del Carmen, saludos al maestro Guillermo Salceda, Luz María Vázquez, gracias por esta conferencia, admiro la obra de Carrington, y a ella como mujer, Graciela Mota, encantada de estar con ustedes en este webinar, Mari Fábrega, saludos desde Chiapas, Ina Teresa Álvarez, saludos desde Culiacán, Sinaloa, saludos desde San Luis Potosí, Gemma López, felicitaciones, Chalivas Soto, saludos al maestro Salceda, Irma Irene Ramírez, felicidades por este, y los demás eventos del Museo de la Mujer, felicidades querida Glenda, también Irma, Cintia, hola Cheo, saludos desde Cancún, Guadalupe Valdés, felicidades, Gloria Luz Alejandre, muchas gracias por este conversatorio, felicidades querida Glenda, Nat Gons, muchas gracias por este conversatorio, felicidades, Adriana Saga, felicidades maestro Pablo Váez, Carrington y maestro Guillermo Salceda, y maestra Glenda Hecher, impresionante la magia de Leonora Carrington, de las mejores pintoras surrealistas, saludos, Alexia Martínez, agradezco al Museo de la Mujer, por tan maravilloso evento, por más años, viva Leonora, en nuestro papel, boca y corazón, comentarios, María Concepción, Vázquez Vargas, gracias por compartir información, fidedigna y relevante, de Leonora Carrington, pintora y escritora inglesa, nacionalizada mexicana, conoceré más de su trayectoria profesional, la cual me fascina, su corriente, Guadalupe Rodríguez, qué maravilloso tema, mi querida Glenda, gracias a todos los que hacen posible este evento, Elise Montt, qué hermosas palabras, sobre el hijo de Leonora, Lilia, Libro, siempre me parece que ella tenía una fuerte vinculación con la naturaleza, plasmaba momentos mágicos, magníficos, Luis Juárez, un verdadero placer saludarles, y un grato privilegio comunicarme, es sumamente importante conocer las biografías de insignes, mujeres que trabajan infatigablemente por la dignificación del ser humano, principalmente por la educación y la cultura, elevar a la mujer, abrazos muy cordiales, éxitos y prosperidad espiritual siempre, Ángeles, maravilloso mundo dentro de la cabeza de esta gran mujer, es un placer disfrutar de su obra aún de lejos, Marisol Ramírez, sin duda la obra de Leonora, inspira su vida, sus procesos, todos, todo, ay, bueno, ahí nos quedamos y seguimos, sigamos platicando, y al ratito les digo, porque tenemos N mil comentarios, porque, oye, Glen, déjame, que mira, yo comenté, de que yo presido, digo, que yo dirijo la fundación, la fundación, José Sacay, pero, lo que no dije, es que yo soy el presidente del club de fans, de Pablo, Vice Carrington, y que en la exposición quiero presentar los cuentos editados por el maestro Pablo Vice, y el libro blanco con la obra de su mamá, aunque no se nos olvide. Sí, claro que sí, va a ser un evento muy bonito, que yo creo que a todos nos va a encantar, y que ya que lo tengamos listo, se los vamos a notificar, les vamos a hacer de su conocimiento, para que nos acompañen entonces, pero a mí me gustaría seguir escuchando más, de mi querida artista maravillosa, Leonora Carrington, ¿qué más nos puede decir? ¿Dónde quedó Pablo? Que no lo veo. Aquí estoy. No se ha movido. Ah, ya. Estoy cerca. Yo no me he movido. Muy bien, ya, ya, ya te vi, estaba viendo el, eh, mira, eh, en el Museo de la Mujer, a mí lo que me interesa, obviamente, es la mujer, eh, a mí, me enseñó mi maestro de trato, el maestro Manolo Fabregas, que en la vida tiene uno que separar a la persona del personaje, en el caso de, de Leonora, los dos se unen maravillosamente, fue un personaje fantástico, y fue una persona fantástica, y quien, si no, quien vivió toda su vida con ella, te puede contar mil anécdotas, eh, ya hablamos, háblanos, por ejemplo, de, de la relación que yo viví con Yoli, su asistente de toda la vida, Pablo. Pues mira, este, hoy hablé con lo, con Yoli, ¿me entiendes? Porque había, había hablado el otro día, y de, 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 de una manera u otra, marqué su teléfono, no me pude comunicar con ella, pero ella me habló, hoy, para, para, para este, pues para decirme del, del cumpleaños de mamá, que fue ayer. Sí. Este, y, y yo, le dije, pues, perdóneme que no le había hablado, pero yo no tenía su teléfono, ya me mandó su teléfono, ya lo tengo bien, y me dijo que, que, fíjate, que tuvo COVID. Vámonos. y sobrevivió, porque ella, afortunadamente, es un personaje fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Y tuvo, tú. Y por ejemplo, ¿cuál fue su, perdón que los interrumpa, cuál fue su relación, de Yoli, con Leonora? A mí me encantaría saber esa, esa, parte, o sea, alguien que es tu asistente, ¿cómo es esa relación, esa vinculación? Mira, Yoli, fue extraordinario, extraordinario, yo, yo, este, le debo tanto a Yoli, ¿no? Porque, este, pues, yo, este, antes de retirarme, viví siempre aquí en los Estados Unidos, como patólogo, ¿no? y, y ella cuidó de la casa, ¿no? Que estaba bajo mi nombre, pero ella cuidó de la casa, no dejó que nadie se, se robara nada de la casa, y por eso ahora tienen un museo, de, de Leonora, si no, se hubiera vaciado, ¿no? Ah, no, cuando fallece Leonora, ella se queda dentro de la casa, así cuidando. Ella se queda dentro de la casa cuidando, Hasta, hasta, pues, varios años después, ¿no? Hasta que, este, se decidió lo de, lo del museo, ¿no? Con la UAM. Oye, ahora que hablaban de la fuerza de Yoli, te voy a contar que yo, para llegar a casa de Pablo, tenía que llamarle a Yoli que me quitara unos, 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 zancos que había tapando la entrada, y yo le tomaba uno de cada mano, porque yo tenía que rodarlos, y yo la quitaba estos de cada mano, y la verdad es que era encantadora, Yoli. Sigue siendo, sigue siendo. Sí, creo. A ver, voy a, permítanme, voy a leer algo de aquí del chat. Sí. Este, qué gusto esta conferencia, Memo, Glenda, Pablo, los felicito, es un fuerte abrazo, Silvia, ya lo había yo leído, mil gracias por dedicarle ese espacio a Leonora, es una belleza, dice Jordan Force, este, Samara Mendoza, es un privilegio estar aquí presenciando, de esta charla tan inspiradora, y conmemorativa con ustedes, Margarita Torres, dice, es un honor verlos, y escucharles, felicidades, doctor Pablo, señor, maestro Guillermo, y querida maestra Glenda, fascinante sus comentarios de la gran artista Leonora, Alexia Martínez, agradezco muy al Museo de la Mujer por tan maravilloso evento, por más años, viva Leonora en nuestro papel, ah, boca y corazón, esto ya lo habíamos puesto, ya lo había yo leído, un museo del siglo XXI en una antigua prisión, a la, a la obra de Leonora, es genial, fui a Xilitla, hace un mes, dice Claudia Nieto, y dice, fue una experiencia maravillosa visitar este museo, Patricia Eugenia González Cervantes, por mí yo escucharía todo el día, es sumamente agradable, muchas gracias, maestro Pablo, Daniela Navarrete, a todos, puedo preguntar, qué música le gustaba a Leonora, luego, este, ahorita lo platicamos, dice, Beatriz, muchas gracias por la convocatoria, y poder conocer a través de su hijo, otras facetas tan valiosas, a ver, bueno, vamos a platicar de la música que le gustaba a Leonora, le gustaban las gaitas, cantaban las gaitas de, de, de los escoceses, y se pasaba escuchando música de las gaitas y pintando, y también ponía los valses de, de Chopin, de Federico Chopin, le encantaba esa música, y le encantaba, este, la, un baile en máscara, que, que, de, 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 de Verdi, y, y, y duro y dale con, con Verdi, todo el día, toda la tarde, y, 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 y hasta que me aprendí la, 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 la obra de Verdi, ¿no? Ah, muy bien. Escucharlo. Pero le encantaba eso, ¿eh? Muchas gracias. A ver, vamos a seguir aquí. Beatriz dice, muchas gracias por la convocatoria y poder conocer a través de su hijo, otras facetas de tan valiosa mujer, ya la había leído, de Rosa Iselia, Isela Barreto, felicidades Museo de la Mujer por este conversatorio, qué gusto disfrutar de la obra de Leonora Carrington a distancia. Don Pablo, qué hermosas palabras acaba de decir de su madre, dice Fanny Hall. Razón tenía el maestro Guillermo, de su ser. Felicito el que sea un hijo agradecido. Marisol Martínez dice, Leonora es la sencillez, humildad, generosidad, desde una perspectiva libre de géneros, jerarquías, límites, un ser atrevido, mágico, energético, bajo la influencia celta de que todo lo que se imagina puede ser realidad. Cynthia Korn dice, ¿cómo era el proceso creativo de Leonora? ¿Cómo empezaba una nueva obra? A ver, aquí nos detenemos. Mira, hace cuenta que, que todo, claro, todo pintor sabe que empezamos con un lienzo en blanco, ¿no? y entonces yo me decía a mí mismo, ¿cómo es posible que estén saliendo personajes tan maravillosos de este lienzo, y por eso me dio tanta curiosidad la pintura y poder hacer algo así, ¿no? Y mi madre me hizo eso posible, me dijo cómo hacer perspectiva y todo esto, ¿no? Pero la manera de ella es incomparable, ¿no? Digo, este, yo me sentaba ahí y aparecían estos seres, ¿no? En, en, en los lienzos, este, en blanco, ¿no? ¿Qué, qué emocionante, ¿no? Pues sí, sí, mágico, ¿no? Este, no, no me gusta, este, pues, este, pisotear las palabras, ¿no? Pero, pero era mágico, es lo único que puedo decir, cómo salían, este, los pájaros y las hadas y los ángeles y los demonios, todos salían de ahí de estos lienzos. Sí, ¿qué, qué? De la parte de su, de su pincel, ¿no? Y ha de haber sido como una gran expectativa, una vez que tomaba ella, se ponía sobre, frente al lienzo en blanco, qué expectativa, a ver ahora qué viene, qué va a surgir de ahí, ¿no? Yo creo como, como alguien, como espectador y como hijo, ¿qué va a salir de mi mamá? ¿Qué, qué va a salir de las manos de mi mamá ahorita, ¿no? Qué bonito. Era como dijiste, ¿no? Yo, yo, yo los dejé cenando y mira lo que están. A ver, vamos a seguir aquí. Este, ¿cuál es el problema? Ángeles dice, increíble, increíble quien se atreva a querer acercarse a un talento único. Claudia Janet dice, estoy tan agradecida por esta oportunidad, increíble charla, un honor. Mariana Jazmín Herrera Peña, ¿puedo hacer un comentario? Pues sí, escríbenoslo con muchísimo gusto. Bárbara Tainer, a todos, muchas gracias por toda la generosidad. Mira mi tocaya, Glenda Cabrera para todos, podríamos hacer las dos cosas. Bárbara Tainer, a todos, impresionante. Beatriz, maravilloso. Rocío Méndez, genial. María Molletona, a todos, ¿dónde podemos visualizar el video? Y claro, compartirlo. Bueno, por Facebook, por Facebook, este, se queda Facebook en vivo en el Museo de la Mujer. Esto, todo, todo este programa, lo que estamos platicando aquí se queda, así que cuando quieran, lo pueden ver en el museo. Y yo creo que ahí viene el link para poderlo bajar. Muchas gracias. Glenda Cabrera, ah, bueno, ya. Maravilloso, Ángeles, maravillosa función de arte con tecnología, me encantó. Jordan Force, me encantó el video. Marisol Martínez, el video se puede ver en la página de Facebook, en casa de Leonora Carrington, Montserrat Torres, a todos. Si es un verdadero honor que como su hijo le hayas hecho algo tan significativo. Lorena, ¿qué opinan del libro Leonora de Elena Poniatowska? A ver, aquí me quedo. Yo, este, no voy a opinar. Ah, bueno. Que le pregunten a, a, a Elenito. Perfecto. Ok. Le pregunten a Elenito. Ok. Entonces, continuamos. Continuamos. ¿Tu memo quieres decir algo? Estás con tu micrófono tapado, apagado. Pero en fin, oye, Glenda, este. Sin comentarios. Dime, dime. Comentarios. Ese no es el memo que conozco, ¿cómo sin comentarios? ¿Cómo es posible? Mira, Pablito querido, lo que pasa es que yo aprendí en la diplomacia, que si tú no puedes decir algo bueno, mejor te quedes calladito. Entonces, yo te voy a decir, porque tú no lo vas a decir, lo que decía tu mamá. O sea, tu mamá decía que cuando Elenita iba a su casa, iba como amiga, pero salía como enemiga. Ok. Entonces, este, por eso, mejor me abstengo de opinar. El libro, realmente, creo que, creo que hay libros mejores. Bueno, mira, este, yo sé lo que, yo sé lo difícil que es escribir un cuento. Y un libro, imagínate, ¿no? Yo nunca, el único libro que escribí fue sobre inmunohematología, ¿no? Y espero un día poder escribir un libro, ¿no? Pero sí tengo varios cuentos, ¿no? Y sé lo difícil que es escribir. Yo lo sé. Oye, yo quiero, quiero traer agua a mi molino. Yo te mandé una bonita novela a tu casa. Sí. Sí, 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 ¿cómo no? Es, este, sobre, sobre una, una, era un americano, ¿no? El que, el que, el protagonista. No, la protagonista. es una mujer, me, que, que era muy, muy, muy mal, las decisiones de Estados Unidos. Otro día nos lo platican. Glenn, te debo esa ejemplar. Sí, por favor, mi querido Memo. A ver, les voy a leer otra cosa. Ya está en el, en el chat, ya está el link para ver la entrevista ya en cuanto, para ver esto, esta charla, en cuanto la terminemos, ya va a estar lista. ya nada más, ¿qué otra? ¿Se podrá acceder a visitas virtuales del Museo Leonora Carrington, recién inaugurado? Sí, sí, ellos tienen, tienen una, una, este, una visita virtual del museo. Y sobre, se abra, después de, de luz verde de, de la pandemia, pues, hay que ir a verlo en persona, ¿no? Claro. Y, y hay que ir al, 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 al Museo Leonora Carrington en, en, en San Luis Potosí, y el de Gilita, ¿no? Claro. Esos, esos museos, este, yo tengo que decir que el de San Luis y el de Gilita, si no hubiera estado ahí el ingeniero Yamazá, sabes, pues, yo, no, no, no está, no, no hubieran visto la luz del día. Y son museos extraordinarios. y gracias al, 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 al doctor Carreras, que era, este, es todavía, este, gobernador de San Luis. y a mí, dijo, yo te voy a hacer un museo del siglo veintiuno. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Y lo cumplió. a ver. Claro. Aquí hay otro comentario que hace, este, Ángeles, dice, yo también muero ya por conocer los museos. Gracias por cumplir su, su promesa, Pablo. Ha regalado un tesoro invaluable a todo el mundo. Y, bueno, ¿qué más? solo, solo esperamos salir de la emergencia sanitaria para ir a todos sus museos. Me emociona al igual que a mis amigas ir a conocerlos. Los cuentos para dormir no les daban miedo. A ver, porque eso es interesante. Esa pregunta me gusta. Mi mamá, mi mamá, este, nos contaba cuentos medio terroríficos, ¿no? Sí. Este, pero para, y luego no, no podíamos dormir. Entonces, este, sacaba el libro de Beatrix Potter, que es la de, la de Peter Rabbit y todos estos, este, para calmarnos, ¿no? Para que pudiéramos dormir, salía con el conejito y la ardillita y todo esto para que pudiéramos dormir. Habían cuentos medio tremendos, ¿no? Sí, ya lo creo. Y los murciélagos y todo esto. todo esto. Pero, pero, este, unas imágenes maravillosas, ¿no? Digo, yo, yo, este, tengo que agradecer todo eso para, este, expresar lo poco que puedo expresar comparado a ella, ¿no? De, 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 de cuentos y demás. Claro. Hay una edición, ¿verdad? Que, que se hizo de, de los cuentos que ella escribió con imágenes, que ella ilustró, que se los contaba a ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es más, el, el Fondo de Cultura Económica, este, creo que hizo una asimilación de los cuentos de, de Leonora Castro. Sí. Y es una edición reciente. Así es, y Leonora para niños. Ah, pues hay que comprarlo. A ver. Sí, está, está disponible en el Fondo de Cultura Económica. Yo, yo, voy a hacer, no me gusta hacer promesas por otros, pero, este, tengo, tengo una, unas pequeñas palancas para, este, hablar con, con el ingeniero Fermín Llamazares, y pedirle que les mande uno de los, de los libros que él escribió sobre la escultura de Leonora Carrington, donde están. Pablito, estoy mucho más cerca que Fermín, y yo se lo mando a Glenda mañana. Gracias, pues, Memo, si tienes dos, uno para mí, y otro para que se quede en el acervo del museo, sería maravilloso. Digo, si no soy muy aborazada. Yo, 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 si tengo la manera de conseguirtelo, te lo consigo. Y, yo creo que Fermín nos está viendo ahorita, ¿no? Ha de, ha de estar diciendo, ay, este canijo, y ya estoy metiendo cosas otra vez. Pero, creo que, creo que si, si, si va, va, va a comprender inmediatamente la importancia de tener libros de Leonora en, oye, perdón, por supuesto, en el museo sería. Perdón, perdón que meta mi cuchara, pero hay un libro blanco de Pablo Weiss Carrington, que también valdría la pena juntarlo al negro. Ah, pues, maravilloso. Sí, 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 porque nosotras en el Museo de la Mujer, tenemos, teníamos un centro de documentación, y ahora con la ampliación vamos a tener una biblioteca muy grande. tenemos más de tres mil volúmenes, y esto sería para el acervo del museo, pues, una cosa muy buena y muy bonita, que agradeceríamos muchísimo, Pablo, pero de veras gracias, sí, este, yo encantadísimo. Es un honor y yo te hago llegar, lo que yo pueda hacerte llegar, te lo hago llegar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pues, creo que ya estamos llegando a término, déjenme, déjenme, nada más saber aquí hay otras cosas, Marta Alicia, Medel, Alcántara, para todos. A través del museo, quiero agradecer a Glenda, Pablo y Guillermo, por este fabuloso conversatorio, pero abusando de su amor al arte de Leonora, quiero solicitarles muy humildemente, me ayuden para hacer extensiva la difusión de su obra, con mis alumnos de las secundarias públicas, en donde doy clase de artes, con una plática virtual. Pues, ustedes dirán. Claro. Conmigo, conmigo pueden contar, trescientos sesenta y cinco días del año, de lunes a domingo, las veinticuatro horas. No sé si sea. Qué lástima, Memo, ¿por qué tan restringida tu agenda? Muchas gracias. Y Pablo, pues si es así, sería maravilloso. De veras encantado. Y tienen interés en escuchar, este, mis, mis, este, mis fanfarronadas, yo con todo gusto, pero yo, mi, 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 este, mi habilidad técnica, este, estuvo cojeando esta, esta, inicio de la, de la plática, ¿no? Pero no, bueno, es que les pido perdón, de veras les pido perdón por, por eso, ¿no? No, no, al contrario. Hasta, hasta mi mujer, Wendy, me estuvo ayudando. Y, y, y no pudimos, pero ya finalmente, gracias a la señorita que nos mandó usted, ¿cómo se llama? Diana, Diana fue quien estuvo. Diana, nos, no, me, me, me apoyó y, y me dijo tú, hazle click aquí, y acá, y, y acuya, y, se hizo. Qué bueno, muchísimas gracias. Déjenme, termino, Glenn, es que no te he felicitado por la, la labor magnífica que realizas, realmente, es de felicitarte, y ojalá sigas así, y creo que vamos a hacer muchas cosas juntos, tú sabes que conmigo cuentas, como presidente del club de fans de Pablo Baez. Muchas gracias, mi querido Memo, pues creo que ya estamos por cerrar, déjenme ver nada más, este, si hay alguna otra cosa, a, a ver, tengo dos preguntas, dice Mancerra Torres, ¿cuál considera que fue a una de las mayores enseñanzas que le dejó su mamá, y cuál es su cuento favorito de Leonora? Y creo que con esto vamos a tener que cerrar, porque ya casi nos echamos dos horas, yo felicísima, pero a ver, Pablo, estamos, estamos en esas preguntas. Como, como dije al principio, y lo reitero, mi madre era extraordinaria, ¿no? Pero el mayor, el, la mayor herencia que me dio, fue su humildad, y saber cómo ser humilde. Eso es tan importante, ella siendo la gigante, que era, tenía una humildad increíble, y eso es para mí muy importante, saber ser, recibir todas los, las, 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 las cosas positivas que le pasan a uno en la vida, con humildad, no hay que ser arrogante en este planeta, ¿no? Qué bueno. Para mí esa es la gran, la gran herencia de mi mamá, acompañada de todas las cosas que me, que me enseñó, y que me mostró, este, el privilegio de ser su hijo, ¿no? De ella. Claro, ay, pues qué bonito, y de veras, qué importante. La humildad es muy importante. ¿Y cuál es el cuento favorito de Pablo? De su mamá. Mi cuento favorito, este, ay, voy, voy a decir, pero no sé, no sé el título del cuento, es donde una, una, este, una bruja viene, y, y, y nos dice a mi hermano y a mí, este, aquí hay unas carnitas, cómanselas, y, y se, y se sale del cuarto, y nosotros, este, pues nos comimos las carnitas, pero como que salían terrible, y agarramos las carnitas y las tiramos en el escuzado. Pero las malditas carnitas empezaron a cantar desde el escuzado, y la bruja dio cuenta. Entonces, pues, ese era, pues, sensacional, pero, pero, este, pues quizá no tendría yo que, que relatarlo, pero eran, era, cantaban, y así se dio cuenta la, la bruja que estaban, este, que habían sido desechadas, ¿no? La carnita. Ay, pues qué bonito, que ha sido de veras una charla encantadora, se los agradezco profundamente, el Museo de la Mujer, bueno, les agradece también, ay, ya me están, antes de despedirme, les tengo que decir que el Museo de la Mujer, les otorga el, este reconocimiento, al maestro Pablo Weiss Carrington, por su participación en el conversatorio, en conmemoración del natalicio de Leonora Carrington, 2019, 2017, 2017, 2011, estamos a, 7 de abril de 2021, y atentamente su directora, que es la doctora Patricia Galeana, y si me ponen el otro, y si me ponen el otro, y si me ponen el otro, por favor. Para Guillermo, para Guillermo. aquí está, aquí está, aquí está, lo mismo, dice el mismo texto, el Museo de la Mujer, otorga el presente reconocimiento, al maestro Guillermo Salceda, promotor cultural, por su participación en el conversatorio, en conmemoración del natalicio de Leonora Carrington, 1917, 2011, a 7 de abril de 2021, y también lo firma, la directora de nuestro museo, doctora Patricia Galeana, pues ha sido verdaderamente, muy agradables, pero creo que todo mundo, lo hemos disfrutado enormemente, les agradezco muchísimo, queridos amigos, Memo, mil gracias, por habernos dado la oportunidad, de traernos al maestro Pablo Valls, aquí al museo, y haber convivido con él, y bueno, ya tenemos, ya tenemos compromiso, y ya después, claro, sí, ya después nos lo van a, a pasar, y yo se los hago llegar, les agradezco muchísimo, y les agradezco a todos, los que nos acompañaron, a todas y todos, y pues el Museo de la Mujer, síganlo, porque la verdad, siempre tenemos cosas, muy, muy interesantes, que compartir con todos, mil gracias, ha sido un honor, gracias, al contrario Pablo, gracias, un abrazo, Pablito, igualmente Memo, sí, como no, sí, yo creo que, ¿dónde está, dónde está el Museo de la Mujer? el Museo de la Mujer está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Bolivia, número 17, entre Argentina y Brasil, entonces, pues, ya nada más que esté, vamos, hacemos una visita, porque la verdad, es muy interesante, es un museo, que no es, tiene obra de arte, de muchos artistas, pero, básicamente, lo que hace, es un recorrido, por la historia de nuestro país, con un enfoque de género, que esa es la gran diferencia, entonces, pues, es un, es realmente, algo muy bueno para conocer, esta fue una idea, que surge de, la doctora Patricia Galeana, que es historiadora, se le mete en la cabeza, hacer un museo, donde se pueda presentar, toda la, la vida, y la participación de la mujer, en, en nuestro país, desde la, desde la época prehispánica, entonces, ella hace el guión, bueno, fue, unas vicisitudes, para poderlo llevar a cabo, porque lo presenta, en 1995, en Naciones Unidas, cuando hubo un congreso, de los derechos de la, humanos de la mujer, y todo mundo, pues, muy bien, es más, aquí llegó, hubo un punto de acuerdo, en el Senado, todo mundo encantado, pero a ver, ¿dónde se ponía? A nadie le llamaba la atención, tener un espacio, de denuncia, y de donde se presentara, la, la información verdadera, fidedigna, de todo lo que había vivido la mujer, y está viviendo a la fecha, entonces, finalmente, la UNAM, a través de su, rector entonces, que fue el doctor Narro, nos da, este, eh, edificio, esta casa, que fue la primera imprenta universitaria, en mil novecientos treinta y siete, y que estaba ocupada por unas oficinas, pero finalmente, este, se le dice a la doctora, Galeana, oye, ¿te interesa? Dijo, sí me interesa, está en un lugar muy, es, pues, muy agreste, no importa, sí, y entonces, ha sido algo muy interesante, porque este museo, ha dado la oportunidad a mucha gente del entorno, de encontrar un espacio, donde expresarse, donde conocer, tenemos talleres de todos, tenemos muchas, es un museo universitario, que es administrado, por la Federación Mexicana de Universitarias, en la cual participamos, muchas compañeras, la mayoría académicas, que son expertas, en cada uno de sus temas, entonces, la mayoría, estamos encantadas, de dar nuestro tiempo, y, y el museo, tiene muchos eventos, ahora, varios, cada día, donde se les apoya, ya tenemos desde Cine Club, con enfoque de género, pero además, no es para mujeres, o sea, van todos los señores, que pueden, porque les encanta, entonces, se da una, una visión distinta, tenemos talleres, desde, que dan, como tenemos muchas compañeras abogadas, algunas de ellas, dan talleres, por ejemplo, de cómo, cómo, las, las sentencias, de la Suprema Corte, cómo aplicarlas, en caso de que, alguien las necesite, tenemos, un, también talleres, de escritura, porque para muchas personas, pues, el escribir, también es como una terapia, para la gente, del, del rumbo, pues, han encontrado, un espacio vital, donde expresarse, donde convivir, donde entender, que, que hay otras personas, que tienen los mismos problemas, que conozcan la historia, en fin, estamos, muy contentas, es Bolivia 17, entre Argentina, y Brasil. Glenda, le pido un favor, Sote. Adelante. Lo puede mandar, por, por WhatsApp. Claro que sí. La ficha, para, por dos cosas, no, para tener la, la, este, la dirección, y, 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 cuando, cuando yo esté en México, que no va a ser, este, en mucho tiempo, tengo que, tengo que ir por varias cosas, me encantaría visitar. Claro, claro, ahorita está cerrado, porque con esta cuestión de la pandemia, la universidad, todas las, eh, instalaciones de la UNAM, están cerradas, pero yo espero que próximamente ya, haya posibilidades de que ya, de eso. Ok. Te agradecería, me manda la dirección, y los teléfonos, y, y este, para poder seguir en contacto con ustedes. Claro, claro que sí, con muchísimo gusto, Pablo, encantada. Muchas gracias, y bueno, muchísimas gracias, mi querido Memo, así, muchísimas gracias, Pablo, ha sido un enorme gusto. Gracias, Glenda. Perdón por el principio, eh, que estuvo, estuvo, es cabroso. Bueno, pero se resolvió, que fue lo importante. Muchísimas gracias, gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias.